Pero además de esto, de premioscasandra.com.bo, pues también tenemos otra cosita muy chula que presentarles. Máximo Jiménez, presidente de Acroarte, tiene la palabra. Un aplauso. Y también a Inmaculada Cruz Hierro. Bueno, ustedes han visto como nosotros este equipo. Yo creo que el día 14 de marzo del año que viene tendremos nosotros una gran responsabilidad de agradecer a un montón de gente que ha estado trabajando en todo esto que ustedes están viendo. Como decía Estela León, todo un equipo, la verdad que se ha integrado para ir con los tiempos y mostrando cosas interesantísimas. Cosas que van de la mano con el desarrollo de las tecnologías. Ana Paula le ha mostrado ahí. Y ahora mismo me dicen que estamos live streaming, que es transmisión en vivo por internet de esta rueda de prensa. El que entra a la página, le sale ahí una ventanita inmediatamente y me estarán viendo a mí ahí. Así que un saludo a la gente de Rusia, de Chocolovacia que nos están viendo y de Japón y de Las Vegas. Por allá dejamos nosotros un montón de seguidores en Las Vegas, por cierto. Y de Aswa también. Esto tiene que ver muchísimo. Acroarte ha jugado un papel importantísimo en una serie de reformas que comenzamos a implementar, a trabajar a principio de octubre y que van de la mano precisamente con necesidades del premio, con necesidades e ideas que ha manifestado Cervecería Nacional Dominicana. Que ha sido una receptora importantísima y muy flexible. Muchas cosas que nosotros hemos planteado y a la inversa también. Ha sido también un proceso intenso de reuniones con el comité, con el consejo de asesores. Y esto ha sido muy productivo. Yo creo que cuando nosotros nos abrimos para que la gente opine, para que la gente pueda decir que está funcionando, que no está funcionando, pues yo creo que de alguna manera cosas interesantes surgen y se pueden poner en marcha como son estas puestas en página, de la página web. Una idea que desde hace un buen tiempo me venía sufriendo, se va a materializar dentro de poco. Yo creo que el premio Cassandra en este momento, que ya va a cumplir 28 años, esta próxima edición es la número 28, le hacía falta un poco de la memorabilia que es parte de todas las premiaciones importantes de cine, de música, de teatro, de televisión y de todo lo que se premia a nivel internacional. Van dejando una estela de cosas que van sirviendo para que la gente, los seguidores y los fanáticos puedan tener un recuerdo de esas ediciones. Yo creo que la memorabilia también es un reto que nosotros debemos de comenzar a construir con relación a los premios Cassandra. Y a partir de esa iniciativa creo que vamos a dar a conocer algo muy importante en este momento que tiene que ver con esa parte de los artículos, de cosas que van a quedar como un recuerdo y como una memoria fija ahí para que nosotros podamos conocer y recordar un poco el legado que va dejando los premios Cassandra. Lo que vamos a ver ahora es simplemente el comienzo, hay muchas cosas que se nos van ocurriendo en el camino, pero poco a poco creo que vamos a ir llegando hacia donde deben llegar los premios Cassandra en lo adelante. Pero don Prezi, vamos a llamar a Estela León, ¿verdad? Para que debele esto que es una grata sorpresa para los que son fans de los premios Cassandra. Yo soy la número uno, así que el momento de expectativa ya está. A la una, a la dos y a las tres, el póster oficial de los premios Cassandra a partir del 2012. Así que es una edición limitada, es una edición limitada de 341 copias. La primera le será entregada a un miembro de la familia Cassandra de Amirón, pero desde ya pueden contar de que empieza la fiebre de los premios Cassandra con pósteres coleccionables que la gente puede adquirir y llevarlo a la ceremonia para que sus artistas preferidos se lo autografíen. ¿Verdad? Una idea que me acaba de surgir, ¿verdad? Yo soy fan de los premios Cassandra, ¿y tú? Vamos a hacer el momento ahora de preguntas y respuestas por Amigos de la Prensa. Como decía Wanda, este es un afiche conmemorativo, ahí está representado más o menos el concepto y los colores y lineamientos que van a predominar en la próxima edición de los premios Cassandra. Cada año se va a dar a conocer este afiche que va a ir quedando como una memoria gráfica de cada una de las ediciones de los premios Cassandra. Como decía Wanda, es una edición coleccionable en esta primera edición de 341 ejemplares que van a estar firmados por nosotros, en este caso como presidente de AcroArte, y va a ser distribuido entre algunos amigos y allegados de ambas instituciones. Y yo creo que hemos dado un inicio fabuloso con este diseño que está espectacular, así es que esperamos que sea del agrado de todos ustedes. Así que, preguntas y respuestas con relación a lo que hemos presentado en este día. Bueno, a mí me trajeron el micrófono como de costumbre. Buenos días para los compañeros de AcroArte, de la Prensa, el Comité Ejecutivo, Doña Estela León. Bueno, hay que felicitar a esta nueva directiva por esta iniciativa de que los premios Cassandra puedan poderse ver a través de este sistema tecnológico tan avanzado en el mundo entero. Hay que felicitarlo, eso es un avance para nuestra premiación. Pero me gustaría saber si se va también a introducir parte de las actividades cotidianas de lo que tiene que ver con AcroArte, aparte de lo que es el Cassandra. Bien, mira, nosotros estamos trabajando en la parte también del relanzamiento de la página web de AcroArte. Dentro de poco estaremos dando a conocer eso. El premio Cassandra es una marca que se reconoce a nivel internacional. Queremos también seguir dando, impulsando un poco y separar una cosa de la otra. A propósito, tú conoces el boletín informativo también que presentamos en octubre y es un órgano de difusión propio de AcroArte. Entonces, ahora yo creo que la página web del premio, que está de manera independiente, es una manera también de darle ese empuje y ese impulso que necesita Premios Cassandra para darse a conocer mucho más a nivel internacional. Hola. Primero, quiero saber, como que no me quedó claro, dónde se va a exhibir la memorabilia. Y en la parte de la historia que tiene la página, si nosotros podemos encontrar, quizás como lo tienen los deportistas, cuántos Cassandra, quién ha sido el artista más ganador, cuántos Cassandra ha ganado, cuál ha sido el merenguero que más Cassandra ha ganado. O sea, si podemos tener esos detalles en la historia. Mira, nosotros estamos también trabajando en esa parte intensamente, verificando el archivo histórico de los premios a través de los periódicos y las publicaciones para hacer un levantamiento oficial y ya no tenga errores y que sea constatable de qué y quién ha sido el más ganador en ese sentido. La parte de la memorabilia, esto es simplemente el comienzo, evidentemente cervecería habrá una parte ya en acrobarte y a cada quien que le llegue este ejemplar va a tener ese recuerdo como algo conmemorativo de esta edición. Van a surgir otras cosas que evidentemente vamos a ver cómo vamos a dinamizar un poco lo que es el merchandising del premio, que es también una aspiración nuestra en este sentido. Y el afiche es simplemente el punto de inicio, el punto de inicio con esta parte. Venga, Ana Pablo. Ok. Bueno, sobre la pregunta del contenido de la página, la página va a estar en constante crecimiento y todas las informaciones no solamente se actualizarán, sino que le crearemos una memorabilia más grande en la página además, donde vamos a encontrar fotos de todos los premios Cassandra, no solamente de los últimos años, sino de todo. Información de las cosas más importantes que han pasado en el premio Cassandra, como la pregunta que tú haces de cuáles han sido los que me han ganado, cuáles han sido los momentos más que siguen. Creo que todas esas cosas estaremos actualizando, le estaremos creando contenido para que todo lo que quieran buscar y tengan interés de saber sobre los premios Cassandra, seguro va a estar ahí. Gracias. Como primer presidente electo de Acroarte, nuestra presencia aquí, con los pasados presidentes de Fausto Polanco, Napoleón Veras, precisamente es dar el apoyo permanente a este matrimonio, primero con el creador del universo, Acroarte y la cervecería nacional dominicana, continuaremos apoyando el crecimiento sostenido del mejor premio que tiene toda la América Latina, efusiva y deferentemente. Saludos. A través de las redes sociales, hablábamos de la página, pero me gustaría saber, específicamente en la red social del Twitter, cuál es el usuario de los premios donde van a dar las primicias, cómo podemos seguirlos para estar actualizados e informados. Gracias. Claro que sí, no solamente tenemos el portal, sino que tenemos tres redes sociales activas, que Estela mencionó que tenía 4 mil seguidores al cierre del premio Cassandra 2011, ahora sigue creciendo y tenemos alrededor de 6 mil. Y seguimos creciendo. En Twitter, el usuario es arroba Cassandra Premios, en Facebook es Premios Cassandra, y en YouTube es Premios Cassandra. Únanse. ¿Algún otro? ¿Dio Melo? Mira, son dos páginas distintas. Tú puedes entrar a croarte.com.do, puedes entrar a premioscassandra.com.do. Evidentemente, claro, en Acroarte va a haber un enlace a los premios Cassandra y viceversa, creo que también lo vamos a hacer. Cuando esté, ya está, ya está habilitado. O sea, que tú, cuando esté en una página, puedes pasar a la otra, y cuando esté en, y viceversa. ¿Es un interés? 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 Claro. Bueno, si no hay otra pregunta, pues le agradecemos nuevamente la asistencia a todos ustedes, amigos de la prensa. Y desde ya vamos a formar parte, una vez más, de este conteo regresivo de Premios Cassandra, premioscassandra.com.do hacia el 2012. Muy, muy buenos días. Que tengan un feliz resto del día. Gracias.